Música Dices que me quieres y me parece que no Y no ocultas nada tu intranquilidad Siempre he sido pobre y no me avergüenzo ¿Qué está pasando con nuestro amor? Tengo un corazón que solo es para ti Que espero toda la vida que llegarás tú Amame te pido como yo te quiero Estar siempre contigo es lo que más anhelo ¿Acaso será que mi pobreza se te sube a la cabeza Y no te deja ser feliz? ¿Cómo voy a sobresalir así? Yo quiero una mujer que esté conmigo Que en verdad ese sea mi gran motivo Para poder vivir mejor En las buenas y las malas Y también en lo peor ¡Gracias! Música Música Y si es que me quieres, no sé que no Y no ocultas nada a tu intranquilidad Siempre he sido pobre y no me avergüenzo ¿Qué está pasando con nuestro amor? Tengo un corazón que solo es para ti Que espero toda la vida que llegarás tú Amame y te pido como yo te quiero Estar siempre contigo es lo que más alejo ¿Acaso será que mi pobreza se te sube a la cabeza Y no te deja ser feliz ¿Cómo voy a sobresalir así? Yo quiero una mujer que esté conmigo Que en verdad ese sea mi gran motivo Para poder vivir mejor En las buenas y en las malas Así también es lo peor Música 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 Música